¡Hola mis personas! En Instagram, que se están suscribiendo Acá al canal, muchísimas, muchísimas gracias Por todo el cariño, muchísimas gracias Por todo el amor y ese apoyo Y bueno, nada, decirles también Que la gratitud nunca está de más, al contrario Es hermoso ser agradecido Sin más nada que decirles, vamos directo a escuchar A Mercedes Sosa Gracias a la vida Gracias, gracias, agradecer Agradecer a todos, así es Ya, vamos a ponerlo primero porque ¿Qué es eso? Mercedes Sosa Mercedes Sosa No Sosas Mercedes Sosa Gracias a la vida Oh No conozco Ay Dios Gracias a la vida Que me apago tanto Me dio dos luceros De cuando lo sabe Perfecto distinto Lo negro del blanco En el alto cielo Su fondo es Estrellado Y en las multitudes Que linda voz Gracias a la vida Que me ha dado Que me ha dado el sonido Que el abeceder Y pone las palabras Que pienso y declaro Padre amigo, hermano Y luz alumbrando Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy Del que estoy Con el abeceder Todos son bernos Y carros Vallas y desiertes Montañas Y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu paño Oh my God Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal Cuando miro el fondo de tus ojos Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes es el mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida 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 Oh my God Oh my God Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que a pesar de que a los poetas los quieren conducir a algún lugar El poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe A veces sabía, Tejada Gómez sabía que alguna vez muchos tenían que salir Y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las simples cosas De las pequeñas cosas Nosotros esperemos que le guste a ustedes Oh my God Oh my God Canción de las simples cosas Me mataron Me mataron Me mataron yo Gracias a la vida Dios mío ya Que hermoso que me mataron Me dejó sin palabras Yo... Oh my God Lo tenemos todo Lo tenemos todo Y... Que lindo Gracias A la vida Que a vos tú y mío Que me amamos tanto Me dio dos luces De cuando las amas Que lindo, que lindo, que lindo Gracias a la vida Que me amamos tanto Pero tiene subtítulos Un momentito cantando El sol a la vida Que me amamos tanto Que, secondo hombres Que, de cuando lás abro Que! Porque en el mundo Capítulo Santo Y donde Se decides con Dلا Vamos Enalous y en las multitudes que hermosura dios oh my god ya estoy face dios mi horror que me hacen llorar oh my god que lindo que lindo que dios mío gracias por todo porque lo tenemos todo podemos ver podemos oír podemos tocar no veo ya tengo los lentes empañados oh my god que lindo vamos a leer los comentarios estas canciones le gustaban a mi viejo como lo extraño mi viejo querido como lo lloró mi papá hasta dejaba de comer para darme que bárbaro viejo se me fuiste pero te sigo mamá ay dios mío que nuestro viejo somos más grande el más grande regalo de dios una de mis canciones favoritas agradezco a dios por la vida por la vida en estos momentos de incertidumbre pandemia dios mío hermosa negrita saludos desde chile tremendo homenaje a ambos luceros brillan la creatividad de violeta y la interpretación de merced nos trae mi esperanza en este momento difícil quien era violeta parra vamos a ver no conozco a violeta parra dios mío que tema violeta parra violeta parra oh my god discúlpeme yo ay dios leyendo esos comentarios que me matan que me pegan burro porque me pegan muchísimo dios no ok disculpame vamos a ver acá a ver si logramos ver de este ladito que voy a leer violeta del carmen parra sandoval conocida como violeta parra fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en américa del sur y divulgadora de la música popular de su país fue miembro de la política familiar parra ok es lo único que me dicen acá vamos a ver si lo voy a conseguir algo más de la vida de ella ok violeta parra era chilena como decía mercedes sosa ok ok es que no estoy entendiendo dice san fabián de alico o san carlos región de miuble miuble chile 4 de octubre de 1917 la reina santiago 5 de febrero de 1967 no no estoy entendiendo conocida como violeta parra fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en américa del sur divulgadora de su música popular de su país fue miembro de la política familia parra su contribución al quehacer artístico chileno se considera se considera perdón de gran valor y trascendencia su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores quienes continuaron a su tarea de rescate a la música ay que lindo a quienes continuaron con su tarea de rescate a la música del campo chileno y las manifestaciones contribuyentes al folclor de chile y américa latina sus canciones han sido versionadas por diversos artistas tanto chilenos como como extranjeros en conmemoración de su natalicio el 4 de octubre es celebrado el día de la música y de los músicos chilenos el 4 de octubre ah ella nació el 4 de octubre de 1919 1919 y falleció el 5 de febrero de 1967 a los 49 años ay jovencita se suicidó wow se suicidó nada huevona bueno no no voy a seguir leyendo cualquier cosa si ustedes quieren que yo haga un documental de ella que busque información que que lea su biografía de vida ustedes pueden dejarme por acá también en la descripción del video en la descripción tengo un poco de pestañas abiertas y no sé no sabía cuál era si quieren que haga un video así documental yo puedo hacerlo puedo recopilar fotografías algunos videos y hacer tipo un documental si les gustaría que hiciera algo así me lo pueden dejar escrito yo lo hago con todo el cariño del mundo porque me llama mucho la atención aparte de que fue una persona que que hizo mucho por la música a mí me parece hermoso yo amo la música folclórica me encanta la música folclórica a pesar de que se ha perdido muchísimo y la hemos como que dejado hacia un lado ¿sabes? yo crecí en un ambiente donde se apreciaba mucho la música folclórica porque yo fui bailarina entonces nosotros principalmente bailábamos nuestra música nuestra música folclórica que obviamente se ha dejado a un lado pues pero es bonito mantener presente y vivo esa esencia de la música que que son nuestras raíces que lindo que lindo que bello que bella Mercedes Sosa también no sé mucho de su vida también me gustaría leer de la vida de ella saber quién fue qué tanto hizo pero esta canción a mí me mató me dejó con el corazón chiquitico los ojos ya no los aguanto lo siento así que qué lindo chico qué lindo muchísimas gracias por recomendarme cada artista cada canción y más este tipo de música que te llegan al alma que te hacen recordar de que tenemos muchísimo más de lo que pensamos de que debemos agradecer cada día de la vida porque lo tenemos todo tenemos salud y si estamos rodeados de las personas que queremos eso es lo más importante en la vida ¿saben? porque el dinero no nos lo llevamos cuando nos morimos no nos llevamos el dinero es importante no hace falta porque lamentablemente tenemos que vivir y vivimos con dinero obvio que si la comida que si esto que si aquello que si la enfermaba mariquera ¿saben? pero más allá de eso tu esencia tu persona cómo estás de que estés bien de que estés con las personas que amas es muy bonito es lindo es lindo yo feliz feliz y contenta de escuchar cada tema y oh my god acabo de descubrir a un nuevo artista que oh 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 no sé de dónde sea Mercedes Sosa no sé no sé si chilena uruguaya argentina vamos a ver Mercedes Sosa biografía voy a hacer que me vayan a ok 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 oh argentina tiene una cara muy linda parece esas abuelas así lindas que provocan abrazarlas mucho ay fuck ajá ay de Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar humilde de esos años viene su apego a las expresiones artísticas populares recién salida de la adolescencia le gustaba bailar y enseñar danzas folclóricas ay era era argentina de Tucumán oh será que hacemos video documentales así puedo averiguar las cosas más importantes ay no sé díganme ustedes si quieren que haga video así yo los hago lo hago lo hago con todo el amor del mundo podemos hacer recopilaciones de video de fotografías tanto de Mercedes como de Violeta Parra ¿no? Violeta Parra sí wow 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 yo estoy anorada estoy encantada que lindo el exilio el regreso democracia ay dios mío una nueva etapa ay dios ay dios oh my god esto tiene mucho mucho dice mucho de ella último 10 años 1998 presentó su disco en que año murió el 2000 el CD finaliza un proyecto 2001 2001 ok 2001 Mercedes fue una serie de recitas bien vivo de teatro Grand Rex wow tuvo que haber sido muy lindo ok el 2001 no veo más el 2000 durante todo el 2007 estuvo abocado a cumplir compromisos de actuaciones en Latinoamérica ok 2008 vamos por 2008 uy emprendo una gira que lleva a recorrer América y gran parte de Europa ok 2009 me encuentro con algunos problemas de salud uy ok como si fuera un anuncio este año solamente se presenta en tres conciertos ok el 31 su salud no le permitió presentar la última no le permitió que se presentara la última vez el 31 de marzo sin embargo el contatora seguía necesitando de él y ella es feliz pensando en más producciones discográficas en junio fue la última interpretación la última grabación se separó la semana previa ajá el ángel de la bicicleta la soledad cuando venga murió en el 2011 guau 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 muchísimas gracias chicos muchísimas gracias por recomendarme a cada artista yo feliz de la vida de escucharlo llorona llorosísima dios mío discúlpenme yo no puedo evitar esas cosas nada espero que hayan pasado un buen rato me llevo escuchando cada tema a merced estoy sin palabras estoy muda estoy tartagudeando estoy pegada eso pasa cuando conoces a un grande de la música tengo escala fría en todo el cuerpo yo de todo corazón espero que lo hayan pasado muy bien nos vemos en el próximo video con más buena música con más buena vibra más de lo que venga oh my god oh my god gracias a la vida que me ha dado tanto me dio 12 los ceros me gusta cuando dice el amor en mi amado una cosa hombre esa que yo amo que lindo que tenga subtítulo que lindo gracias los quiero hermoso ya saben pueden dejarme en los comentarios si quieren que haga la biografía de cada una de ellas feliz de la vida lo voy a hacer los quiero mucho hablar de los ojos los oídos la boca me imagino poder hablar poder expresarnos padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alco del que estoy amando gracias a la vida que me abado tanto me abado la marcha de mis pies cansados los pies con ellos ando en ciudades y charcos vallas y desiertas montañas y llanos y la casa tuya y tu patio que lindo me encantan los subtítulos yo puedo cantar calla gracias gracias a la vida que me abado tanto me mataron los quiero mucho nos vemos ahora si me voy me voy del malo cuando miro al fondo de tus ojos claros oh my god yo me voy a la vida yo si me voy a la vida que me ay